Para dar inicio, no se olviden que el comentario que utilizan las chicas es gracias a Claymore Sports, siempre es lo mejor en la opción, en el industrio del estilo, uniformes de fútbol. ¡Vivita Artoecua! Llega a ustedes gracias al auspicio de Claymore Sports, con las manos de mi Ecuador. Luis Aníbal Rodríguez, un saludo desde California. Buena bola, juez. ¿Sí pegan el plástico, juez? ¿Sí pegan el plástico? Pedrito Fernando Cerro, vamos, ¿Vivita? ¿Puedes ganar? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué partido nos depara el día de hoy? El bate fuerte para Vivi. ¿Viene el servicio de Estelita? Aproveche Estelita. Mongeada para el colocador. Buena bola, buena bola. Recupera en el cambio las chicas. A ver, ahorita estoy buscando el mejor enfoque. En el bate Estelita, bate atrás del servidor. Bombeada para Vivi, media vuelta, golpea con la raqueta. Más Estelita. Se eleva el colocador, soltada para Estelita. Llega perfecto, le sobraba un poquito a Vivi. Parece que tenía que esperar un poquito, ¿no? Durwal, Meléndez, ya estoy conectado, como siempre, de Yamato. Saludos, saludos, amigo. Ryan Beltrán, bendiciendo chicas, Dios los bendiga siempre. Recibe Yami. Se eleva a Vivi. Busca la bombeada al servidor. Cruzada para Vivi. Llega bien con derecha. Le acomoda Estelita. Pasa bombeada al colocador. Largo. Aprovecha Estelita, busca el centro. El segundo tope. A la línea del volador. Buena bola. Buena bola. Cambio, cambio, cambio. Estamos en los primeros instantes del partido, ¿no? Coméntenme cómo recibe la transmisión. Esto me está alumbrando, pegando esa luz ahí. Soltada para Vivi. Bien soltada. Vamos, vamos. Le van calentando a las chicas, ¿no? Luis Gómez que pasó el partido de ayer. ¿Quién ganó? No puede ver el final. Ganaron las chicas, amigo. Y está toda la transmisión en vivo. Recibe muy bien. Le chequea. Le veía perfecto que Vivi se metía. El marcador es dos al cero. Dos para el equipo masculino. Cero para las chicas. El colocador es de atrás. Cruzada para Vivi. Mala bola. Tú te vas muy pronto y te dejas ver. Viene en el bate Yami. Bate cortito. Recibe bien el volador. Intenta soltar. Muy alto le quedó el servicio. Se notó, se notó que el servicio estaba muy alto. La señal de la transmisión súper dice. Deben que sí pueden. Bendiciones. Uno, dos. El marcador. Uno, dos. El bate cortito de Yami. Le chequean a Vivi. Soltada nuevamente. Cristian Velasco dice. Desde Caluma. Muchos saludos. Suerte. Voy a la finca Vivi. Busca el centro largo. Ya estaba hecha la jugada. Soltada para Estelita. Se le pasa esa raqueta. Centro largo. Topa Vivi con dos manos. Solo va a pasar Yami. Busca el centro. Para y dice el juez. Apoyada. Apoyada. Uno, dos. El marcador. Uno, dos. Sáquenme de una duda. Dice Yami. Es casada. Está enamorada. Yami está enamorada del ecuagol. Junto más. Se iguala el marcador. Dos iguales. Dos iguales. Bate cortito Yami. Obliga al volador a parar con raqueta. Perfecto Estelita. En la jugada. Yami iba por el centro. Tiene que pasar nada más Vivi. La aprovecha. Salva bien. Pasa Yami con raqueta. La intenta desubicar. Bombeada para Estelita. Como siempre Estelita respondiendo medio lado. Se queda en la red. Punto más para las chicas. Toma la ventaja. Tres al dos. Marcio Choriz. Saludos desde Cuenca. Saludos Marce. Bate bien Yami. Se eleva el colocador. Soltada para Vivi. Ahora sí llegó. Ya está Yami atenta. El servicio es para Estelita. Pasa con raqueta. Suelta nuevamente. Ahora sí llegó Vivi. Servicio de Estelita. Bombeada al colocador. Pasa al centro Vivi. Ida y vuelta. Primeros puntos. Viene el servicio de Vivi para Estelita. Muy abierto. Cruzada para Vivi. Llega bien con izquierda. Se eleva. Bombeada al colocador. Perfecta la jugada. Perfecta la jugada. Edgar Roldán dice la transmisión. Está excelente. Felicitaciones. De la guitarra. Viva y Zambrano. Saludos chicos. Muchas bendiciones. Raúl. Ñaño dice. Saludos. Saludos Rold. Bate Yami cortito. Esa bola se complica con la red. Intentaba Yami y Vivi reaccionar. Pero no fue lo suficiente. Saludos desde New York. Dice para Vivi. Saludos. Saludos a toda la gente también de New York. Busca el centro Vivi. Bien el volador con dos manos. Centro largo para Estelita. Perfecto. Bombeada al colocador. Entra el volador. Veamos qué puede hacer. Centro largo Vivi. Devuelve de raqueta. Lo toma casi dormido el volador. Llegaba muy bien. Tiene que pasar esa bola fácil para Yami. Vamos. Arriba Vivi. Arribísima. Busca la soltadita con la red. Dos a cuatro. Cambio para el equipo masculino. Ah no. Perdón. Tres al cuatro. Tres al cuatro el marcador. Recibe muy bien Yami. Se eleva Vivi. Cruzada al colocador. Se le pasa esa bola. Se le pasa. No alcanza a reaccionar Vivi. Iguales. Cuatro. Iguales. Buscan el bate de la línea de Yami. Tiene que pasar nada más Vivi. Tiene el servicio de Yami. Arriba Vivi. Busca el descabece. Cambio. Cuatro iguales al marcador. Cuatro iguales. Alex Jocoa dice un abrazo desde Colombia. Esto. Centro largo. Se quedaban estáticas. Cambio. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Exacto. Jugada cuando aguantan puestos. Si le buscan la soltada a Vivi y el centro largo. Es lo más difícil de cerrar. El bate fuerte. Se abre la jugada. Llega muy bien Vivi. Viene el servicio de Estelita. Buscan en la esquina del volador. Malísima esa bola. Le pegaron a la niña. Malísima. Pésima. Late fuerte Vivi con el volador. Centro largo. Centro largo para Estelita. No alcanza a cerrar la jugada. Christian ahí dice saludos desde Spring Valley. Saludos desde New York. Ambal Morales. Saludos para Estelita. Wilson, Piratasi. Vamos Vivi. Son un gran equipo. Sí, se ha consolidado. Y ahora son un gran equipo. Haz caso. Llega bien Vivi esa soltada. Segunda. Le pasaba Vivi esa bola. Y le deja servidito. Se le deja servidito para que... Aprovechen. Jofre, Leo, Carchides. Saludos, amigos. Soy hincha de los Vivis. Recibe Yami. Le vuelve a Vivi con raqueta. Por poco se confunden entre el volador y el servidor. Cruzada para Vivi. Llega bien con dos manos. Intenta pasar. Punto para el equipo masculino. 5-4 al marcador. 5-4. Salve a Malastelita viendo desde... Vamos, que fue como partido de ayer. Recibe perfecto Yami. Se le va a Vivi. Aprovecha Estelita. Los deja mal ubicadas. Soltada para Vivi. Punto más. 6-5. 6-4, perdón. 6-4 al marcador. Perfecta la recepción de Yami. Se le va a Vivi. Busca el descabece. Mala bola. Punto más. 7-4 al marcador. Ventaja para el equipo masculino. Darwin Kawaskis. Saludos desde Barcelona. Vamos, Vivi. Un saludo desde Río Bamba. Tiene que pasar nada más, Yami. Paz, intento ubicar con la raqueta. Soltada nuevamente para Vivi. Punto más. 8-4 al marcador. 8-4. Busca la esquina del volador. Recuperan el cambio. Un saludo desde el principio. Un saludo. Un saludo chicas de España-Barcelona-Ricardo-Branda. No, mañana no. Ya jugaron. Eso les comentaba. Quienes se conectaron desde el principio. Mala bola, un poquito se fue desviado. Tiene el servicio de Yami. Se eleva a Vivi. Busca la saltada. Busca la saltada. Le adivina bien el colocador. Busca el descabez de Vivi. Busca el descabez de Vivi. Se eleva el colocador. Pásame, Yami. Punto más. Punto más. 10-4 al marcador. 10-4. Recibe muy bien, Yami. Se eleva a Vivi. Busca el centro. Punto más. Punto más. 11-4. Cuatro. Gracias, chicos. ¡Fuerzo! 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 Juntos más, borrados al 4 Borrados al 4 Bien, el servicio para Estelita Busca la soltada del colocador, llega bien con derecha Solo tendrá que pasar el volador Buena bola 5-11 el marcador Busca la soltada del servidor, llega bien con dos manos Buena bola, no alcanza Estelita a cerrar esa jugada Cambio 11-5 el marcador No sé si están jugando al 11 o al 12 Bate fuerte Estelita con el colocador Centro largo, perfecto, cierra Yami Se eleva Bibi Intenta cruzar, se queda en la red Punto más, 6-11 el marcador En el primer 15 nada más, estamos empezando esta transmisión Así que como dicen Brian Beltrán Saludos desde el Tena Dice, piensas que viernes que viene Las chicas estarán en la ciudad del Tena Hay una programación en el Tena para el viernes Se queda Yami en la red Cambio, buena jugada Yami hacia el centro Topaba bien Bibi Pero se queda Yami en la red Cuando intentaba solo pasar Se puede terminar No sé si van al 12 No vale, cambio para las chicas 6-11 el marcador 6-12 Centro largo para Estelita Vale, la bola y después también Una ruleta de 0 Bate fuerte Estelita Cierra bien el centro largo Bibi Bien el servicio Tiene que pasar con el talón Bien Estelita Bien el servicio de Bibi Busca el descabece Bien el volador Cuidado, se le pasa esa bola Llega bien con dos manos Pulsada para Bibi Llega bien con dos manos Salva Estelita Cruza también Llega también el colocador Con dos manos dice Vamos dice Pone emocionante Esas son las jugadas Que les gustan Estas son las jugadas Buena, buena Solo pasa Yami Reacciona Reacciona muy bien Estelita Bibi se queda en la red Genera el cambio para el equipo masculino Intentaba Yami reaccionar Era un poco más rápido No, tocaba bien Estelita Esas jugadas son las que no podemos ver en el en vivo Pero ya saben Vayan a YouTube Ahí están todos los partidos completitos Y ahí, ahí Ahí sí puedo mover la cámara En cambio en la transmisión Facebook Live No puedo moverla porque Se distorsiona Se distorsiona Se eleva Bibi Busca el centro Bien el servidor Soltadita de Bibi Nada más Cambio 7 a 11 el marcador 7 al 11 7 al 11 Gloria Arregla Jueguen chicos Ustedes pueden El bate cortito al colocador No puede pasar la primera En esos puntos de Estelita Claves Con el bate 8 al 11 el marcador Al 12 van Bibi O al 15 Se juega al 15 Se juega al 15 Así que está largo todavía 8 a 11 el marcador 8 a 11 el bate cortito de Estelita Llega bien Bibi Con derecha Pasa con talón Nada más Bien soltada Se queda sin reacción Intentaba Estelita llegar Cambio 11 al 8 el marcador 11 al 8 Kevin Alexander Dice Bueno ahí la etiqueta Alguien ellas verdad Gran jugada maestras Recibe Bibi Servicio de Estelita Perfecto Busca el descabece Pasa Estelita A la línea del volador Mala bola Mala bola Cambio 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 8 al 11 8 al 11 Bate fuerte de Estelita Al colocador Mala 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 bola Controla bien Yami en la cancha Punto más 9 al 11 el marcador 9 al 11 Santiago Medina Dice saludos Desde el lago agrio Que es de Kimberly Llega bien Yami Se eleva a Bibi Busca largo al volador Pasa de raqueta No le puede acomodar Vive el servicio Centro largo No logra cerrar Yami Cambio 11 al 9 Es del marcador En el primer 15 11 para el equipo masculino 9 para las chicas El Rey Vargas Dice vamos Que si se puede Hoy ganamos Saludos De todo acaso Intenta soltar Bibi Y ya estaba hecha la jugada La misma Le copia La soltadita Se queda en la red Cambio Otro cortito Estelita Bate fuerte El colocador Cruzada El palo De Estelita Cambio Esta vez No le resultó La jugada Hector Pilataxi Dice saludos Cordiales Desde la tacunda Recibe Yami Se eleva a Bibi Busca centro largo Bien el volador Bombeada Buena 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 Bate fuerte De Estelita El colocador No el bate Centro largo Lado del servidor Esta vez creo que Bibi Le decía a Estelita Que no se abra En la jugada El riesgo No el riesgo De arriesgar Las jugadas Pero un excelente Pero un excelente Chequeo Del colocador Y sepan que Se goza de una muy buena estatura Entonces Se debe bajita La red También Se eleva a Bibi Albeada al volador Primera que cae en el descabeza Está abierta esa colocada Bien Bien visto por parte del colocador Punto 12 9 El marcador 12 al 9 Se termina al 15 Llega bien el volador Soltada para Bibi Intenta reaccionar Punto más 13 al 9 13 al 9 El marcador En el primer 15 Pero se vive bien El colocador Con dos manos Mala bola Cambio para las chicas 9 13 al marcador Aníbal Aníbal Dice De Zaragoza España Mi Gil Llevemos Saludos Saludos Aníbal Creo que esta es una excelente Hora para España No Allá Que son tipo 10 11 de la noche Llega bien Ya me descabeza Se eleva a Bibi Cuidado Se le pasa esa bola Llega con dos manos Y el volador Tiene también para llegar Con derecha Se puede dominar más Pero hay personas Como Bibi También que a su cruzada De palos Llega con dos manos En este caso El volador masculino También llegó con dos manos De la cabeza Y cuando podía llegar Con derecha Buen bate Centro largo Bien de servicio Para Estelita Busca la soltada Al servidor Con dos manos Muy bien Bien descabezada Estelita parece que está Muy hacia adelante Cambio Cambio 13 al 10 Un punto subieron las chicas 13 al 10 del marcador En el primer 15 apenas Recibe Yami Cambio Cambio 10 al 3 Cruzada Estelita Cambio Desde Francia Dice excelente Para las tres chicas Un nuevo horizonte En el servicio de Yami Se eleva Bibi Busca la bombeada Nuevamente le repite Bibi Buena bola En el descabeza 14 al 10 del marcador 14 al 10 Las cabezas Estelita Se puede terminar Saltada Para Bibi Termina 15 al 10 El primer 15 Nos vamos al segundo Y arrancamos ya Con el segundo 15 Andrés dice ¿De cuánto es la apuesta? Por fuera Hay como 300 O 500 dólares De apuesta Por fuera Carlos Antonio Rentería Muñoz Dice Deben jugar más Con tu servidor Así no tendrá El servicio colocado Saltada Para Bibi Cambio Brónica Pino Dice saludos Mi bella suerte Vamos a ganar Por favor Cuando vean este video No pregunten Y no digan ¿Por qué no grabaste Del lado de las chicas? Por Dios Llega bien Bibi Aprovecha este litro volador Pare la bola Dice el juez Cambio 0-0 al marcador Gerardo Buanopatini Dice saludos Bibi Y al equipo Desde Allenton Pensilvania Un fuerte abrazo Dios los bendiga Desde Marchandam Pablo Dice un amigo Puede ayudarme Como le contacto Allí a mí Un seguidor Yami está como Bueno Bibi Ya saben cómo está No Bibi Talco Yami La pueden ubicar Como Yami Vera Y Estelita está como Rocío Flores Me parece En el Facebook Llega bien Yami Perfecto Salva Estelita Esa bola No hay servicio Desde ahí Mala bola Se abre el marcador 1-0 1-0 Miguel Cochancela Dice por qué ¿Qué dice Bueno Miguel ¿Por qué no haces live En YouTube? No creo que Los lives Son mejor en Facebook En primer lugar Porque hay más seguidores De Facebook Y obviamente Más gente se va a conectar Que los lives En YouTube Eso principalmente Se eleva Bibi Busca la cruzada Al servidor Descabece nuevamente Bien cortito Estelita hacia el centro Ru Divico Bienito Dice nena Saludos desde Loja Saludos Saludos A toda la ciudad De Loja Y sepan que aquí adentro Hace un calor infernal Bibi está jugando Está sudando Como que estuviera Jugando en la costa Es por el techo Y porque hay bastantes Personas Buena bola Buena bola Disculparán No tengo que ir a defender La cámara Me toca defenderme A mí mismo Tiene el bate De Estelita El bate con el colocador Intentando complicarle ¿No? Llega bien Bibi Nuevamente le bombea Entra el volador Fácil para Yami Punto más 2-0 al marcador 2-0 Malo Malo Se bate de Estelita Mala bola 0-2 Del marcador Recibe Bibi Se eleva Busca el descabece Bien Yami Reacciona bien Intenta salvar Bibi 1-2 Rapidísimo Ese centro largo De parte del colocador Prácticamente imposible Cruzada Intenta cruzar A Estelita Se le bajaba mucho La bola No llegó ni a media red Buscaba Le buscaba La cruzada A Estelita Edgar Torres Dice un nuevo triunfo Como el deyer en Cotocollao O mejor Me deja que salga un gato Ahí Probando Y ya permiso Hice dos tomas No sé Como sirve Para mí está bien Cruzada de Bibi Llega bien el colocador Esperemos un ratito Y ahí le intentamos Otra vez Ya Ahora Inténtele una Con Con Estelita La que le sirve Bibi En canto Bien salvada Esa bola Se tiene que lanzar Para salvar Ahora se eleva Bibi Centro largo Para Estelita Corre Bien Pasa Yami Con raqueta Se queda en la red Se queda en la red Y la gente se emociona Se emociona La gente Dos Uno El marcador Buena jugada De las chicas Correció bien Bibi Esa bola Para salvar Saludos a mi amigo Davis también, no sé si estás conectado Davis Davis Patiño allá en Estados Unidos reacciona muy bien esa bola enredada vamos nuevamente, se defienden se queda en la red segunda bola que se queda en la red y esta si era colocada, no estaba jugada hacia atrás, punto más 4 al 2 del marcador 4 al 2 1 4 a 1 le gira completamente la mano y el servidor se queda estático punto más 5 al 1 buen bate no alcanza el colocador a regresar aprovecha Estelita bien Yami ahora se le va Bibi intenta cruzar y se queda en la red ahora se queda Bibi en la red manda los saludos los recomendamos, gracias Nancy Kispe, saludos Nancy ustedes piensan que yo estoy todo leyendo los comentarios y no, estoy con otra cámara grabando y viendo que no se me pierda ninguna señal por eso es que cuando regresa a ver hacia abajo cuando regresa a ver hacia abajo ahí es cuando leo los comentarios como ahorita Marilyn Campagna dice un saludo para las chicas son los mejores saludos Marilyn Milenki, Maldonado saludos, saludos Blanquita cambio para el equipo masculino no, perdón punto 2 al 5 recibe Yami correcto se eleva Bibi busca la cruzada del servidor el centro largo atenta estaba Yami ahí se eleva Bibi le baja mucho le baja mucho Bibi la mano cuanto más 3-5 3 al 5 el marcador centro largo centro largo yo le decía al volador yo le decía al volador cambio 5 al 3 Messi Junior llegó que dice saludos saludos mi hijo se le pasa esa bola Bibi fácil para Estelita soltada del servidor cruzada para Estelita cambio 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 3-5 todavía continúa el marcador debate por la línea y se ve bien Yami intenta cruzar Bibi se queda en la red 4-5 4-5 el marcador si el próximo viernes es el partido en antena ya como les digo para que van siempre donde se va a jugar Bibi siempre publica los lugares donde van a jugar como estados como historias perdón en el Facebook bien Yami atenta cubriendo cubriendo la espalda de Bibi busca Estelita el descabece aprovecha Estelita con raqueta llega bien atento estaba el volador bombeada para Bibi bombeada para Bibi apenas de topa y se iguala el marcador 5 iguales 5 iguales en el segundo 15 Cesarita Guamán dice Sammy se gober prenderá y ahorita vamos con todo Marco Sánchez recibe Yami se eleva Bibi aprovecha Estelita punto más 6-5 6-5 toma la ventaja el equipo masculino se queda en la red se queda en la red cambio 5-6 y solicita el minuto técnico buenas tardes el primer 15 quien ganó el equipo masculino ganó 15 11 se terminó el primero y ahorita estamos en un minuto técnico solicitado por Bibi en el segundo 15 el marcador es 5 al 6 5 para las chicas 6 para el equipo masculino vamos a ganar dice Magdalena Muñoz saludos Alejandro Tipán Seguro desde el campeón Logroño que bien juegan las niñas saludos a toda la gente de España también y de Estados Unidos que está conectada en esta transmisión y en vivo viene Salita el bate llega muy bien Yami jugada no es a jugada mandada bombeada al colocador no vale el Ister Juez puntito y se iguala el marcador nuevamente 6 iguales el bate fuerte entre el volador el servicio es para Estelita busca el centro largo cruzada para Bibi llega bien con dos manos no vale dice el Juez no vale se queda en la red punto más 7-6 7-6 del marcador 7 al 6 vamos Bibi que si se puede ya le dijimos ahorita Bibi que busque la bombeada al colocador Manolito haga vamos ahí dice soy tu fiel señor saludos Manolito bate Estelita malísima esa bola viene el servicio de Bibi para Estelita bombeada al colocador no alcanza a volver no tiene que enviar al volador busca el centro pasa Bibi de raqueta bombeada Estelita Jami en el centro largo se quedaba descuidada a su esquina cambio 6-7 el marcador tomaron ventajas por un puntito las chicas buena bola le bombean Estelita se iguala el marcador 7 iguales bueno Beltrán dice cuál es el Facebook oficial para ver los partidos en este mismo Vivita Tuepua ahí pueden ver cómo historias de ahí se sube siempre entre semana tipo miércoles o jueves siempre sube Bibi como historias los lugares donde va a jugar llegas a buena soltada el colocador busca la esquina del volador llega bien con dos manos cruzada para Bibi viene el servicio de Estelita suelta bien el servidor salva bien salva bien Estelita bien Estelita con derecha viene el servicio para Estelita busca el centro fácil para Yami arriba se eleva Bibi busca el palo con derecha no tiene servicio soltada al servidor bien Yami reacciona bien 7-7 está rectificando ese juez si se equivocó él veía que le chocaba en la cabeza pero ya le corrigieron y da vuelta a bola y como el cambio tenía el equipo masculino 7 iguales bate fuerte con Bibi se eleva busca el poste llega bien con dos manos busca la soltada repite Bibi servicio para Estelita busca el palo del colocador bombeada de Yami entra ahora el volador tiene que pasar Estelita salva esa bola nada más pasa Yami de raqueta al servidor se abría en la jugada salva esa bola casi del piso Yami y Estelita la pasa nada más Bibi pasa Estelita pare la bola dicen a Bibi se le resbalaba un poquito hacia atrás pare la bola cambio el punto para el equipo masculino 8-7 el marcador 8 al 7 buena buena busca el centro Bibi tiene el servidor topa Estelita con el talón por miedo de que le hagan parar punto más 9-7 9 al 7 el marcador recuerda que están jugando el 15 percibe perfecto Yami se le va Bibi bombeada el colocador intenta soltar se queda en la red cambio Nicodás Coronado dice vamos Bibi vamos 7-9 el marcador 7-9 bien Yami en el centro largo servicio de Estelita bombea Bibi perfecto al colocador punto 8 al 9 el marcador 8-9 el marcador dice Javier porfa 8 al 9 8 para las chicas 9 para los muchachos bate Bibi cortito al servidor aprovecha Estelita con derecha bombea Bibi con las justas ahora entra el volador cambia de mano intenta pasar con izquierda se eleva Estelita descabeza produce un choque en el volador y el servidor bien Estelita punto más 9 igual es se le pasa Estelita a su abuela accidentalmente le repite muy bien Estelita bombeada de Bibi salva el volador tiene que pasar nada más ahora ahí está ya mi facilito se eleva Bibi nuevamente la bombeada busca Estelita al centro salta Yami bombeada para Bibi apenas alcanza a topar con el puño minuto minuto solicitado por el equipo masculino terminamos con el partido luego del minuto técnico el marcador es 9 iguales 9 iguales cambio para el equipo masculino en el segundo 15 el primero fue para los muchachos con la camiseta de la selección del Ecuador 15-11 se terminó y el segundo están a 9 ahorita se eleva Bibi busca el descabece bien el volador con dos manos bien Estelita busca Bibi el descabece las cabezas ya mi Estelita apenas lo alcanza a topar 10-9 el marcador busca el centro bien soltada para Bibi intenta llegar punto más 11-9 el marcador 11-9 se queda en la red punto más 12-9 el marcador 12-9 servicio de Bibi para Estelita se eleva bien el volador con dos manos punto más 14-9 14-9 último punto para el equipo masculino y va a ser 2-15 nada más buen descabece cambio cambio 9-14 se queda llame en la red 14-9 nuevamente bate y sale punto para sede y partido pases de Riqueta bien el volador atento se puede terminar esto bombeada para Bibi se termina 15-9 el marcador 2-15 para el equipo masculino gracias a toda la gente que se ha dado cita a este partido igual quienes estuvieron presentes en la transmisión en vivo a toda la gente que se dio cita en el casting buen buen por primera vez las chicas ahí le tenemos a Yami que querías mandar saludos por ahí un saludo para el amor de mi vida cuál será el amor de la vida de la Yami hola de la Yami un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo